Pasan tres minutos de las nueve de la mañana, recibimos a nuestra siguiente invitada, la secretaria general del Partido Socialista de Euskadi, Hidoya Mendía, Egunon, que estuvo hace unas horas aquí, ayer aquí por la tarde, en ese acto en defensa del concierto económico y para promover su conocimiento. Y destacamos que el concierto económico parece claro que es uno de los pocos símbolos de unión transversales que tenemos en el país. ¿Un símbolo de unión por qué? Yo creo que simboliza el pacto, el pacto entre los territorios, de los territorios con el gobierno de España y es una fórmula además de responsabilidad. Los vascos nos responsabilizamos de nosotros mismos de recaudar los recursos y de gestionarlos debidamente para que nos llegue para todo, porque tenemos que contribuir a la administración del Estado para aquellos servicios que nosotros no prestamos, pues fronteras, ejército, otra serie de cuestiones y el resto lo gestionamos nosotros. Nosotros no podemos hacer como el resto de comunidades autónomas de decir no me llega con lo que tengo, dame más, o he montado una administración demasiado grande y ahora no sé qué hacer con ella. Nosotros somos responsables de nosotros mismos. Creo que en ese sentido es único. Por eso se suele decir que el autogobierno vasco es único en Europa y muchas, yo diría que hasta Estados federados envidian nuestra capacidad de autogobierno en ese sentido, porque al final la fiscalidad es la base de todo. Su socio de gobierno, el Lendakari, decía ayer que su deseo es trasladar esa bilateralidad recogida en el concierto a todos los ámbitos de relación con el Estado. Comparte ese objetivo. Es muy difícil que eso se haga realidad. Creo que en aquellas cuestiones en las que tenemos competencia exclusiva, como es la fiscalidad, sí puede ser bilateral, pero en el resto de materias es muy difícil que el gobierno de España mantenga una relación bilateral con la comunidad autónoma vasca, porque al final son materias compartidas con otras comunidades autónomas y por lo tanto lo que acuerden con nosotros al final también tienen que acordarlo con otras comunidades autónomas. Por poner un ejemplo, la pesca. Si tú pactas con Euskadi una cuota de anchoa en el Cantábrico, una cuota de gallo en el Mar del Norte, también los cántabros, los asturianos, los gallegos dirán que hay de lo mío. No puedes hacer eso en todos los ámbitos competenciales que tenemos. Pero sí es verdad que Euskadi tiene una singularidad propia y que por esa senda yo creo que se puede buscar el acuerdo. Desde el reconocimiento de la singularidad vasca es por donde yo creo que tenemos que seguir avanzando. Como se avanzó ya en la Constitución del 78, reconociendo a Euskadi como nacionalidad, reconociendo en la disposición adicional de la Constitución los derechos históricos de los que emana el concierto económico y esa capacidad que tenemos de poner nuestros propios impuestos y recaudarlos, es por esa senda por la que tenemos que seguir buscando el acuerdo entre diferentes y el acuerdo también con el Gobierno de España y por lo tanto con el resto de territorios que componen ese proyecto que es España. ¿Ustedes aspiran a ampliar el autogobierno o a mejorar el que tenemos? Bueno, yo creo que viene a ser lo mismo. Creo que somos capaces de gestionar bien y muchas más competencias que las que actualmente tenemos. Todavía con el estatuto vigente tenemos pendientes de transferencias a algunas competencias que son relevantes. Estoy pensando en la competencia de la gestión de la seguridad social, la gestión de prisiones, en fin, otras cuestiones que afectan también al día a día de los ciudadanos que son los trenes de cercanías de Renfe. Bueno, se pueden avanzar en muchas competencias. Por lo tanto, ampliar y mejorar, porque nuestro estatuto al final es un estatuto de 1979. Hay cosas que han pasado tiempo después que no están contempladas. Por ejemplo, el que estemos ahora dentro de la Unión Europea, el que tengamos herramientas legislativas diferentes a hacer leyes, una capacidad de hacer decretos también, como en otras comunidades autónomas. Tenemos que recoger en ese estatuto y blindar lo que los vascos hemos acordado entre nosotros y hemos generado derechos. Pues estoy pensando en el derecho a la vivienda, en el derecho a una renta de garantía de ingresos. Todos esos son derechos que los vascos hemos ido conquistando en estos 35 años y no están en el estatuto de Guernica. Por lo tanto, ampliar competencias, ampliar derechos, mejorar, profundizar. Todo eso se puede hacer, pero al final va todo unido. Porque, en definitiva, a ver, yo cuando pienso en el autogobierno no lo pienso en un fin en sí mismo, que es probablemente en lo que piensan más los partidos nacionalistas. Yo siempre pienso en el autogobierno como una herramienta que permite a los que estamos en las instituciones mejorar la vida de nuestros ciudadanos y mejorar sus derechos. Eso es el autogobierno. Ayer se firmó un acuerdo para la entrada del tren de alta velocidad en Vitoria-Gasteiz, en San Sebastián y en Bilbao. Ustedes están cogobernando en las tres ciudades. ¿Están satisfechos con ese acuerdo? Sí, yo creo que era una cuestión pendiente el que el tren de alta velocidad definitivamente empezáramos a vislumbrar una fecha ya más cercana y un compromiso por parte del gobierno de España, no solo de cómo se entran las capitales, que es muy importante, sino también de conexión con el tren de alta velocidad que cruza Francia y nos conectaría con Europa y conexión también con Madrid y con Lisboa, que es al final, en definitiva, de lo que se trata, de hacer grandes redes transeuropeas que permitan el transporte de mercancías y de viajeros, porque en definitiva de eso se trata, de sacar tráfico de las carreteras para hacer un transporte mucho más sostenible y más cercano al ciudadano. Y también estamos trabajando, y es un compromiso también del acuerdo de gobierno con el Partido Nacionalista Vasco, trabajar también por la intermodalidad de la ciudad de Irún, porque no hay que olvidar que Irún tiene una playa de vías enorme, es un cruce de caminos y que también requiere una operación importante, de la cual se pueden aprovechar también los vecinos y vecinas de Irún, pero que favorecería el tráfico ese entre Francia y España con el tren de alta velocidad. ¿Este acuerdo despeja todas las dudas? Lo digo porque ayer no se atrevían a hablar de plazos o de dinero, dicen que es muy prematuro. ¿Puede quedar diluido, como ha pasado con otros compromisos que ha habido en los últimos años, acerca del tren de alta velocidad? Bueno, yo creo que ahora las instituciones tienen unas dosis mayores de realismo a la hora de abordar estos proyectos y yo espero que con esa dosis de realismo necesaria por las circunstancias económicas nos permita, dentro de unos plazos realistas, poner también unas aportaciones económicas ajustadas y que las instituciones al final no nos dejen tirados, es decir, que si el gobierno de España se compromete a poner X, que ponga X y que se vaya haciendo, poco a poco, sin prisa pero sin pausa, yo creo que es lo que venimos exigiendo. El pasado viernes el consejero de Política Lingüística, Vingen Zupiría, dijo aquí en Radio Euskadi que el gobierno estaba revisando los perfiles de cerca de 40.000 trabajadores de la administración para adecuar las exigencias de la euskera a lo que cada puesto de trabajo deba necesitar. Usted hizo bandera de este tema durante la campaña electoral. ¿Esto es lo que reclamaba? Sí, nosotros veníamos trabajando ya desde que estuvimos en el gobierno en una adecuación de los perfiles. Primero hicimos un análisis, un análisis profundo sobre cada puesto de trabajo y el perfil que tenía ese puesto de trabajo para ver si efectivamente era el necesario, si se aprovechaba, si no se aprovechaba, porque más de la mitad de los funcionarios vascos tienen el perfil adquirido. Sin embargo, solo un tercio de los funcionarios vascos utiliza la lengua vasca en su puesto de trabajo, lo cual lleva a que el gobierno tenga que suplir esas carencias de otra manera. Por lo tanto, yo creo que la administración, y es así, lo que necesita es repensar los puestos de trabajo, es decir, porque también la administración está viviendo una revolución en su seno, tiene las tecnologías nuevas que le obligan a que los puestos de trabajo cambien en sus funciones y al mismo tiempo hay que adecuar los perfiles. Que sea el que tú necesitas para hacer tu trabajo, que no se te pida más de lo que necesitas. Yo ponía un ejemplo en la campaña electoral que era el perfil 3 para un forense, parece que llama la atención, es llamativo. El consejero creo que ponía también un perfil muy alto para alguien que era jardinero, enterrador en un ayuntamiento. Yo creo que desde la lógica, desde el mejor aprovechamiento de los recursos humanos para que la administración no pierda capital humano, que es lo más importante, que aprovechemos al máximo todos los trabajadores públicos que tenemos. Más allá de los ejemplos concretos, ¿ustedes van a llevar al Parlamento alguna propuesta detallada de qué habría que pedir, en qué caso, en fin, o saquidecha, educación, etcétera? No, yo creo que eso es una tarea que corresponde al Gobierno. Nosotros hicimos la propuesta dentro del Parlamento en la legislatura pasada, al Gobierno lo acordamos, el Gobierno ha seguido trabajando en ese camino, en la propuesta electoral adquirimos ese compromiso con la ciudadanía vasca de revisar los perfiles, adecuarlos, revisar también el EGA, los exámenes de idiomas, las certificaciones de idiomas, es decir, cada vez hay más jóvenes que hablan euskera y, por lo tanto, habrá que adecuar también las acreditaciones lingüísticas, dar más importancia al oral frente a lo escrito, en fin, avanzar en una normalización lingüística y el Gobierno lo que tiene que hacer, y es lo que está haciendo el consejero, así lo ha dicho, es continuar con esa tarea de revisar los perfiles y que sea lo justo y razonable para cada puesto. Cuando dice que el objetivo debe ser que no se pierda capital humano en el acceso a la administración, quiere decir que se ha podido perder capital humano durante los últimos años por las acreditaciones de euskera. Bueno, hablo de acceso a la administración, pero también dentro de la propia administración, porque muchas veces te encuentras en el propio Gobierno que tienes alguna vacante en el departamento para, por ejemplo, un letrado, para poner un letrado y no puedes traerte a alguien del propio Gobierno que está en otro puesto de trabajo porque la vacante que tienes tiene un perfil lingüístico 3 o 4 muy alto y el letrado, que es muy bueno, muy especialista, no tiene ese perfil y no puede ocupar esa plaza y continúa vacante. Eso es también a lo que me refiero, que dentro del propio Gobierno, de la propia administración, a veces no podemos aprovechar al máximo los recursos humanos que tenemos y eso en sanidad también se ve de una manera bastante clara. Hay médicos que quedan amarrados a su plaza, no pueden ser trasladados igual a otra plaza porque esa tiene perfil lingüístico. A eso me refería. En los presupuestos hay más de 70 millones contemplados para la euskaldunización de los empleados públicos. Es una cifra ajustada, es demasiado dinero. ¿Qué opina? Bueno, corresponde al Gobierno euskaldunizar a los funcionarios de toda la comunidad autónoma vasca. Eso es un acuerdo que está en el origen de la comunidad autónoma. La política lingüística la dirige y la diseña el Gobierno vasco, el Departamento de Política Lingüística. Y la liberación y el aprendizaje de los funcionarios de los ayuntamientos, de las diputaciones y del propio Gobierno corresponde al Gobierno vasco y por eso esa partida tiene esa cuantía económica. ¿Es una cuantía ajustada? Bueno, pues si la ha puesto el Gobierno supongo que será ajustada a la demanda que se vive, porque hay que a veces suplir los puestos de trabajo a las personas que se liberan para aprender el idioma y en otras ocasiones es simplemente la enseñanza y compatibilizarlo con su empleo. ¿Usted dejaría circular al autobús de Azteoír? Yo no creo que sea bueno hacer ese tipo de campañas. Creo que no contribuye más que a generar confusión y tensión donde no lo hay, porque creo que en España afortunadamente hemos avanzado muchísimo en igualdad y en derechos civiles de ciudadanía y creo que está superado todo eso. Entonces hacer pasear un autobús, montar esta polémica, igual es lo que buscaban, igual lo que buscaba en el fondo esta asociación ultracatólica era montar este lío para que se les diera más a conocer y entre todos estamos contribuyendo a hacer una campaña, pero también es verdad que no podemos permanecer callados ante lo que yo considero que es una auténtica barbaridad. Señora Mendía, hablemos del proceso interno del Partido Socialista. Faltan prácticamente tres meses hasta que los militantes decidan, pero da la impresión de que durante los últimos días, quizás no los aspirantes, Pachi López y Pedro Sánchez, que son los dos aspirantes de momento, pero sí sus entornos han empezado a elevar un poco el tono de voz. ¿Qué diferencias hay entre la propuesta de Pedro Sánchez y la de Pachi López? Bueno, yo creo que ellos las están explicando bastante bien. Pedro presentó el otro día su proyecto político con cuestiones económicas que a mí entender llaman un poco la atención porque nunca han sido defendidas por el Partido Socialista como puede ser la banca pública, que era una de las reivindicaciones que venía en su propuesta, y Pachi López está haciendo también sus propuestas de orden interno y luego ahora también de orden externo. ¿Le gusta ese sobrenombre para Pedro Sánchez de Pedro el Rojo? Yo creo que Pedro Sánchez es Pedro Sánchez, ¿no? Y Pachi López es Pachi López. Yo creo que los sobrenombres iguales también para titulares de periódico o para todo esto que se mueve en las redes sociales de una manera tan apasionante, pero yo creo que son dos compañeros que han dado un paso muy valiente en un momento muy complicado para el Partido Socialista en España y un momento muy complicado interno también, ¿no? Porque a nadie se le oculta que el Partido Socialista no atraviesa el mejor momento. Creo que para mí me parece que es la crisis más grave que sufrimos de los últimos 35 años, ¿no? Es decir, desde que vino la democracia a España vivimos el momento más difícil y que dos personas, bueno, hoy hayan dado el paso adelante para dar la cara, presentarse con su proyecto, explicarlo y defenderlo, a mí me merecen todo el respeto. Yo no les pondría ningún ni apodo ni calificativo a ninguno de los dos. Lo digo porque su compañero, uno de sus compañeros dentro del PSE, O'Donnell Orza, que apoya abiertamente a Pedro Sánchez, sí remarca ese perfil, dice que es nítidamente de izquierdas, que es la línea en la que debería mirarse el Partido Socialista Obrero Español y ve también un tanto dibujado a Pachi López. Bueno, pues que lo explique O'Donnell. Si O'Donnell quiere ir calificando a los compañeros de esa manera, que lo explique O'Donnell Orza, ¿no? Y O'Donnell además es un hombre de una larga trayectoria en Euskadi y él también, bueno, pues tendrá que explicar lo suyo. ¿Le convence Pedro Sánchez como candidato de consenso? Yo suelo decir que en este momento que vivimos de máxima tensión en el Partido Socialista y donde venimos también de una confrontación muy grande en el mes de octubre, yo soy de la opinión que creo que quienes han protagonizado, queriéndolo sin querer, porque a veces eres protagonista accidental, una confrontación de ese nivel no pueden ser parte de la solución, ¿no? Y a mí me parece que lo más preocupante o lo que a mí más me preocupa es el día después al Congreso del Partido. Y el día después es cuando tenemos que salir a la calle y comunicar al conjunto de la ciudadanía que somos un partido con una propuesta y que sobre todo estamos unidos todos detrás de esa propuesta y de ese líder, ¿no? Y esas personas que han protagonizado la máxima tensión por unas razones o por otras, no sé yo si van a ser capaces de generar consenso dentro del partido. Yo siempre he pensado que es mejor una persona que no ha estado tan implicada en la confrontación que hemos tenido. ¿Significa eso que si gana Pedro Sánchez habría riesgo de fractura dentro del PSOE? Bueno, Pedro o otro que se presente, ¿no? Pedro Sánchez al final genera mucha tensión y confrontación en una parte del partido, que es justo una parte que tiene mucho poder institucional, que tiene muchos militantes detrás. En fin, yo creo que hay que buscar aunar al máximo el partido y sumar todos detrás del secretario general o de la secretaria general. Viendo las encuestas que se han publicado, ¿percibe usted que haya una distancia entre las bases y los dirigentes que acaba de mencionar? Bueno, yo creo que las encuestas que se han publicado también lo que señalan es, bueno, un sentir, ¿no? Yo siempre lo dije, que los sucesos de octubre habían generado un divorcio muy grande entre la militancia y un sector del partido, ¿no? Que forzó aquel comité federal y la dimisión del secretario general. Y esa es una herida difícil de cerrar, ¿no? Por eso yo creo que el Partido Socialista, que siempre ha sido un partido líder en sus métodos de selección y de elección interna, que hemos sido líderes en poner en marcha las primarias por primera vez en España, primarias abiertas a toda la militancia, hombre, que no nos carguemos el sistema, ¿no? Yo creo que tenemos que tener un debate, nos lo merecemos, nos lo hemos ganado los militantes, tenemos que tener un respeto hacia los candidatos, hacia todos los candidatos, y tenemos que tener un respeto entre nosotros, ¿no? No podemos caer en la descalificación del compañero, porque el compañero no es el adversario político, el adversario político está en otros partidos políticos. El compañero es un compañero que legítimamente defiende unas posiciones que cree buenas para ganar las elecciones. Entonces, así es como creo que tenemos que hacer. Es verdad que es un proceso muy largo, porque la gestora así nos lo ha marcado. Yo defendí que fuera todo en el mes de abril y hubiera sido quizá mejor, pero bueno, estos son los plazos con los que jugamos. Tenemos el Congreso en junio, las primarias las tendremos en mayo o a primeros de junio, pero lo más importante es, sobre todo, que no nos carguemos un instrumento, que a mí me parece que es bueno, que son las primarias, que es fundamental el debate político y que se haga desde el respeto y no desde esos maximalismos que a veces se ven, ¿no? Desde o blanco o negro, o contigo o contra mí o contra ti, o si sale esto bien y si no me largo. Hombre, ese no es el partido en el que yo milito y en el que yo he militado. Yo siempre he visto que se han defendido las posiciones con muchísimo ardor en épocas dificilísimas para el partido, y yo lo digo desde aquí, desde Euskadi, o sea, yo he vivido aquí congresos muy calientes en el Partido Socialista de Euskadi cuando nos mataban fuera, ¿no? Y sin embargo, éramos capaces luego de seguir juntos, ¿no? Aunque hubiéramos perdido el Congreso, nadie se marchaba, nadie se marchaba. Pachi López salió elegido secretario general en el año 2002, 2001, en un Congreso muy conflictivo, muy conflictivo, y nadie se marchó del partido. Ahí se quedó todo el mundo a sumar, a remar, a aportar los que habían perdido y los que habían ganado. Eso es la cultura del Partido Socialista siempre, ¿no? Y bueno, pues sorprendentemente ahora se ven posiciones de, pues si no gana no sé quién, me largo, ¿no? O si no gano el Congreso, como dijo Pedro, ¿no?, me voy del partido, ¿no? Bueno, es legítimo, respetable, pero yo no lo veo así, no lo comparto. Susana Díaz Amaga, pero no da el paso. ¿Usted la anima a que se presente a las primarias? No, no me atrevería yo a animar a nadie. No he animado a ninguno, ¿eh?, de los que ahora mismo están tampoco a dar el paso, porque al final es una decisión personal y difícil. Creo que no es fácil. A mí no me resultó fácil tampoco en su momento, cuando decidí presentarme a la Secretaría General del Partido Socialista de Euskadi, y no es ni comparable con la del PSOE, ¿no?, en cuanto a grado de responsabilidad y de situación conflictiva, ¿no? Así que, bueno, yo supongo que Susana estará sopesando presentarse o no presentarse. Ella tiene mucha responsabilidad institucional, es secretaria general también del Partido Socialista en Andalucía, que es el más importante dentro del PSOE, y, bueno, si ella lo considera, dará el paso, ¿no? Y, bueno, pues... Pachi López va a ser el primero de los aspirantes en ir a Cataluña. Y se está destacando de su campaña, que está haciendo campaña en agrupaciones, digamos, de tamaño reducido, para tener mucho contacto con el militante, aunque la atención mediática, desde luego, de todos los protagonistas, es el que se lleva la menor porción. ¿Qué le parece la estrategia de Pachi López? A mí me parece acertada, porque más allá de los mítines que, bueno, los puedes llenar con gente que llevas de otros lugares o personas que no son ni siquiera militantes del partido, lo importante es el contacto y el debate en las agrupaciones locales, ¿no? En eso es llegar hasta el último militante del partido que no tiene posibilidad de desplazarse a un mítin. Y en un mítin, además, tampoco hay feedback. Es decir, en un mítin el candidato habla y ya está, y tú te quedas en plan pasivo, ¿no? Y Pachi, sin embargo, creo que está haciendo una campaña acertada en el sentido de acercarse a lo pequeño y dedicar muchas horas al debate. Es decir, tú te acercas a una agrupación, puedes hacer una intervención de 5 o 10 minutos, pero luego se abre el turno de palabra para todos los compañeros de esa asamblea y al final es lo enriquecedor, ¿no? Que haya un contraste de ideas y que, además, metas así también muy bien el termómetro para medir la temperatura del partido, de cómo están, de cómo se encuentran anímicamente, qué es lo que esperan de lo que estamos viviendo en el partido, cuáles son sus miedos. A mí me parece que es una manera diferente, quizá no es tan mediático, tan de redes sociales y tal, pero, en definitiva, quien vota en el Partido Socialista es el militante y a mí me parece que nuestra organización se basa precisamente en las agrupaciones locales, ¿no? En esa gente que trabaja desinteresadamente y tiene un compromiso desinteresado. No querrá posicionarse abiertamente a favor de ninguno de los candidatos, pero se le nota. Bueno, a ver, yo soy militante también, tengo la doble faceta, ¿no? Tengo la responsabilidad de ser la secretaria general del Partido Socialista de Euskadi. En ese sentido, la organización está a disposición de todos los candidatos, es decir, de Pedro Sánchez y su equipo, si quiere venir a Euskadi, para que nosotros le pongamos los medios que necesite, de Pachi López, para que también tenga los medios que necesite para hacer campaña en Euskadi, y si se presentara Susana o cualquier otro compañero o compañera del partido, también. La organización tiene que estar a disposición de todo el mundo para proveerle de locales y de medios y convocar a la militancia. Pero como militante, lógicamente, tengo mi voto, ¿no? También. Una última pregunta. ¿Cree usted que el PSOE debería entrar a una negociación presupuestaria con el gobierno de Rajoy en esa estrategia, digamos, de utilidad política? No. Yo creo que los presupuestos generales del Estado que ha planteado el Partido Popular, y sobre todo cuando no puedes tocar casi nada de la columna de ingresos, pues porque, bueno, decidieron hacer la reforma fiscal a la baja por puro electoralismo y han descuadrado completamente las cuentas del Estado y van a hacer unos presupuestos de recorte, el PSOE yo creo que no puede estar en la aprobación de esos presupuestos. Pero el PSOE, que es el líder de la oposición en el Congreso de los Diputados, sí puede hacer muchas cosas desde la oposición para derogar modificaciones legales o leyes que entraron en vigor en la legislatura pasada que han perjudicado muchísimo la vida diaria de todos nosotros, desde los derechos fundamentales hasta los derechos laborales, y que tenemos que aprovechar ese liderazgo y esa mayoría que hay en la oposición para poner en marcha políticas que ayuden a España a recuperar la senda de los derechos y del crecimiento económico, pero con derechos. Si el PNV apoyase esos presupuestos, en esa hipótesis, ¿habría algún malestar con su socio? No, en absoluto, porque, a ver, el PNV es un partido diferente al Partido Socialista, que tiene sus escaños en Madrid, y si decide negociar con el Gobierno de España los presupuestos, es una decisión del Partido Nacionalista Vasco. Nosotros ahí, yo no tengo nada que decir, porque a mí lo que me preocupa es la posición de mi partido en el Congreso de los Diputados. Y con respecto al Gobierno de España, yo lo que quiero es que el Gobierno vasco del Partido Socialista y del Partido Nacionalista Vasco defienda ante el Gobierno de España cuestiones que llevan pendientes muchos años y que las saquen adelante. Por ejemplo, lo del tren de alta velocidad, la liquidación del desacuerdo del cupo, un nuevo cupo para los próximos cinco años, nuevos tributos, esas son las cosas que tenemos que conseguir y que ocuparnos de traer a Euskadi. Posidoya Mendía, Secretaria General del PSL. Agradezco que haya estado con nosotros esta mañana. Es que ricasco. Un saludo. 9 y 29.